¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Y anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Y anoche baile con ella Báilame esta tamburera ¿Quién la ve tan presumida? Y anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Y anoche baile con ella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Y anoche baile con ella Báilame esta tamburera En la playa de Marbella ¿Quién la ve tan presumida? Y anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Y anoche baile con ella Báilame esta tamburera En la playa de Marbella Oye chiqui, ven acá Dime, negro Oye, fíjate, fíjate en aquella muchacha ¿En cuál? En aquella, chiqui ¿En cuál aquella, negro? ¿Tú la ves lo bonita que es? Sí, muy bonita Pero muy presumida ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida?